La verdad es que es una mala medida, una mala medida porque atenta contra los intereses de la producción y como consecuencia también contra el trabajo de los argentinos. Y lo vamos a ver seguramente los próximos días cuando esta medida realmente tenga un impacto ya en la misma industria frigorífica. Hoy se está notando quizás en la producción porque ¿qué ha generado esta medida? La desconfianza, el desaliento de aquellos sectores que veían en la cadena de ganados de carne la posibilidad de tener una mirada productiva con futuro. Si vos de pronto cerrás las exportaciones y las restringís, lo que estás haciendo es generar desconfianza, desaliento cuando muchos productores habían hecho inversiones. Y también hay otra cosa que hay que decirlo, al que más afecta son a los productores ganaderos pequeños de menos de 100 vacas, que es la gran mayoría de los productores que tenemos en Argentina. Porque en definitiva esa vaca que se vendía a China, que hoy está siendo restringida a las exportaciones, ha generado que la vaca tenga un menor precio y eso obviamente ha impactado negativamente en las perspectivas que ha tenido el productor. Así que creo que por todos lados donde uno la mire es una mala medida. La única motivación que dicen que es para bajar los precios de la carne en la mesa de la Argentina, eso tampoco se logró porque cualquiera que conozca fundamentalmente en la compra de la carne en estos últimos meses con la implementación de la medida, se vio que la carne no ha bajado. Lo que sí puede haber bajado el consumo de carne es fruto también de que el ingreso de los sueldos y la inflación ha complicado mucho la situación de grandes sectores de nuestra economía y de la gente. Pero no tiene nada que ver esta medida para corregir absolutamente este objetivo. Por lo tanto, como decimos siempre, Julio, es tropezar nuevamente con la piedra, con la mía piedra otra vez. Porque esto ya se tomó, ya se vio, vimos las consecuencias, vimos la pérdida que hubo fundamentalmente en la cadena de cárnica, vimos la pérdida de puestos de trabajo y vamos por el mismo camino. Así que lo que hacemos nosotros es advertir y repudiar esta medida que absolutamente no tiene nada que ver con defender la producción y el trabajo de los argentinos. Bien, y respecto al tema de las retenciones, se han conocido los otros días datos elaborados por la Fundación FADA, que hablaba acerca de lo que están perdiendo las provincias como consecuencia de las retenciones. ¿Qué mirada tiene usted al respecto, no solamente como Ministro de Agricultura y Ganadería, sino también como candidato, como posible candidato a llegar a Congreso? Bueno, nosotros hemos puesto como propuesta el tema en agenda, ahora en discusión electoral, 33.000 millones de dólares se fueron en los últimos 14 años de la provincia de Córdoba al Estado Nacional. Este año, 3.300 millones de dólares se van a ir en concepto de retenciones tanto del maíz, soja, en el caso del maní, del trigo, de la leche, de la carne. Así que te das cuenta que, en definitiva, esa es la verdadera discusión, esa es la verdadera grieta por la cual tenemos que pelear, ¿no? Defender los intereses de nuestra provincia por encima de cualquier interés. Por eso que no es la grieta, la discusión entre lo que pasó, o el gobierno anterior, o el actual, eso que se nos quiere poner como una discusión política solamente única. La verdadera discusión, por lo menos, de los que queremos representar a la provincia, eso es defender los recursos de Córdoba, no del gobierno de Córdoba, de los productores cordobeses, porque esos ingresos son de los productores cordobeses, que dejan de percibir 3.300 millones de dólares este año. Imagínate lo que significaría en el bolsillo de los productores cuando hubo un sector capitalista por excelencia. Aparte de pagar más impuestos a las ganancias, todo lo que les quedaría de rentabilidad, lo invertirían acá en Río Cuarto, en el lugar donde viven. Y eso es generar más desarrollo, trabajo, producción, progreso a la gente. Así que por eso estamos peleando.